¿Por qué callarme si hay tantas cosas? Deje contar algunas frías, otras hermosas, ¿por qué callarme si del tamaño que tengo el alma? Han sido todos estos años que hoy me hablan, ¿por qué callarme? Siendo sincero, debo decirte, que me dolió que me hables para despedirte, ¿por qué te quiero? Yo que tomaba mis precauciones Pero era tanto el mundo de mis ilusiones, que me vencieron Que tanto fuiste para mi vida Y que desiste, que la dejaste tan confundida Ayer todavía sentí, que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy, junto con tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro De mi sufrimiento Me amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy No me arrepiento Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di 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 Y ahora llorando estoy Y ahora llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Marcharme a tiempo Porque esperé hasta el último suspiro De mi sufrimiento Te amé sin limitación Te amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento InterATH No me arrepiento No me arrepiento Que todo mi corazón No me arrepiento Suisto